Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a la Casa del Señor, San Bernardino de Siena, Presbítero. Bernardino fue un franciscano que recorrió a pie toda Italia, predicando en las iglesias y al aire libre. Para hacerlo usaba varios recursos, anécdotas, cuentos, mímicas, todo aquello que le permitía expresar mejor el mensaje del Evangelio. Siempre terminaba con la invocación del nombre de Jesús y mostrando una tablilla con las iniciales JHS, en latín Jesús Salvador de los Hombres. También se dedicó a la reforma de la Orden Franciscana y murió en el año 1444. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, dejaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Y llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este sexto día del novenario dedicado a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristiano. Esta devoción tan difundida por el santo de los jóvenes, San Juan Bosco. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. El Dios Padre de la misericordia, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, renueva nuestros corazones con obras buenas. Y al tender siempre hacia lo más perfecto, concédenos vivir plenamente el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después de haber permanecido un tiempo en Antioquía, Pablo partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era hombre elocuente y versado en las Escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor exponía y enseñaba con precisión lo que se refería a Jesús. Aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan el Bautista, comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto, fue de gran ayuda por la gracia de Dios, para que aquellos que habían abrazado la fe, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el Soberano de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor es el Rey de toda la tierra. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Del Señor son los poderosos de la tierra, y Él se ha elevado inmensamente. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aleluya, aleluya, maestro donde habitas, venid y lo veréis. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán. Tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos preparándonos siempre para esta gran fiesta de María Auxiliadora, 24 de mayo. Sabemos que la devoción a María Auxiliadora, desde el año 1896, que entran los primeros salesianos, llegan al Paraguay, se instalan en el predio, que en aquel tiempo era el hospital militar, hasta ahora es el hospital militar, sobre la calle Don Bosco. Luego, más adelante, el gobierno le cederá ese otro lugar donde se encuentra actualmente el Colegio Monseñor Lazaña, y enfrente se encuentra el Santuario Arquidiocesano, dedicado a María Auxiliadora de los Cristianos. Queridos amigos, es tan interesante, ¿verdad?, porque el Señor, una vez más, nos llama a la conversión y escuchando también esa invitación que nos hace María cuando nos dice hagan todo lo que Jesús les dijo. Y esto es lo que queremos hacer y por eso nos empeñamos y por eso también nosotros como comunidad comenzamos a luchar, comenzamos a escuchar la voz de Dios a través de nuestra Madre, que es intercesora y que nos habla al corazón como una buena mamá. Hoy la palabra del Señor, desde el Evangelio de San Juan, nos dice, les aseguro que todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, queridos amigos. ¿Qué es lo que tenemos que pedir al Padre? Él halla yerueta a Peñandilla, todo lo que ustedes pidan, todo lo que ustedes pidan. Algunas veces ya tenemos, ah, lleva yerueta, sube plata, yerueta, sube shloganá, yerueta, sube... Cosas materiales, cosas que caducan en síntesis o cosas que después, entre comillas, no nos servirán para llevar con nosotros. Entonces, por eso, les tenemos que estar atentos también cuando el Señor nos está diciendo, pidan y se les dará. Él va a la yerueta, ¿qué es lo elemental y lo fundamental para la vida del hombre? Para cada uno de nosotros. Ahí ya hay que pedir al Padre en mi nombre. En primer lugar, ciertamente que el Señor nos concederá, porque tenemos que pedir aquello que nos va a realizar como personas. Es lo primero y lo esencial. Aquello que nos va a ayudar a nosotros a vivir en la dignidad de los hijos de Dios. No nos olvidemos, queridos hermanos, que cuando el Señor nos está regalando esta gracia, cuando el Señor nos está regalando la fuerza de su Espíritu y nos está diciendo que nosotros, a través de este, pues tú, Marangatú, este Espíritu que nos ha donado y nos da la alegría para vivir, lo que nos dice es, bueno, yo les doy la posibilidad para que ustedes desarrollen dentro de ustedes mismos esa gracia y esa cualidad que ustedes han recibido de parte de Dios. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que entender. Jaopea la ñadella yebureta entonces. Por eso es que siempre nosotros decimos, ¿qué vamos a pedir a Dios? Pa'í la yebureta beñandiyara. Y lo primero que tenemos que pedir es que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa la voluntad de Dios en nuestra vida? Y quiere decir justamente, ¿qué es lo que Dios puso como semillita en tu corazón, como cualidad? ¿Cuál es esa misión que Dios puso en tu corazón y en tu vida para que ofrezcas a los demás? Pa'í la ñadella yebureta. O me eba equeñandé. Ja'co'a no lloréñandé. Ja'éñandé, bueno. E'pecuy' que la ñereco, vea, yebureta. Eñe bombare teguena. Y que a tu jamuaisa, ella po'xepea lloréa que vende. Pero ustedes tienen que pedir esta fuerza. Ustedes tienen que pedir entonces este discernimiento, nos dice el Señor. Lo primero que tenemos que hacer. Saber, descubrir o descubrirnos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos para que podamos también responder a esta gracia infinita de Dios en nuestra vida. Si vamos a comparar con nuestra madre, a la auxiliadora de los cristianos, a la virgencita de quien estamos celebrando, ¿verdad? En estos días de nuestro novenario, lo primero que nosotros vamos a pensar, queridos hermanos, es pensar en las cualidades, en las riquezas, en las virtudes de nuestra madre María. Generosidad, disponibilidad, entrega, sufrimiento, dolor. Pero sin embargo, ante todas estas situaciones, es capaz de vencer. Es capaz de dejar de lado todo lo que es simplemente egoísmo para ponerse con generosidad al servicio de los demás. Así es que, queridos hermanos, ya yo voy a ir a ver. Pidan lo que ustedes quieran, dice el Señor. ¿Y qué es lo que nosotros queremos verdaderamente? ¿Qué es lo que nos va a servir a nosotros para hacer un camino de santidad, un camino de realización y de planificación? Y tomar conciencia, caminar en la conciencia de los hijos de Dios, caminar en la responsabilidad, caminar asumiendo esa responsabilidad que nos tiene que dar fuerza, verdad, a cada uno de nosotros para hacer un camino de santidad. Pidamos hoy, por intercesión de nuestra madre, la auxiliadora de los cristianos. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Por la Iglesia, para que se preocupe por las familias y fomente la capacidad de amar, perdonar y valorar a cada uno como persona humana, oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo. Por los ancianos, los pobres y enfermos, para que no les falte el cariño familiar y que reciban el apoyo solidario y fraterno de todos nosotros, oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo. Por los jóvenes, para que procuren vivir el mandamiento del amor y la justicia que Jesús nos dejó, oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo. Por todos nosotros, para que dejemos llevar por el Espíritu Santo y nos renueve nuestros compromisos dentro de nuestra comunidad, oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan. fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolada. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. ¡Osana, osana! ¡Osana en las alturas! ¡Osana, osana, osana! ¡Osana en las alturas! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! ¡Osana en las alturas! ¡Osana en las alturas! ¡Santo eres en verdad, Señor! ¡Fuente de toda santidad! Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Juan Bosco merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que el mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Jesucristo tu pañan de llara o besara y reipeaba angaipa a la puguí ore por ya ubele jor Jesucristo tu pañan de llara o besara y reipeaba angaipa a la puguí ore por ya ubele jor jesucristo tu pañan de llara o besara ubele reipeaba angaipa a la puguí ore por ya o besara ubele jesucristo jesucristo queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo creo jesús que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén y yo le resucitaré y yo le resucitaré en el día final oración final después de haber recibido los dones pascuales te pedimos humildemente Señor que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros el que vive y reina por los siglos de los siglos amén que el Señor Jesús esté con usted y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos amigos y ahora invocamos la presencia de nuestra madre la auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz de Cristo demos gracias a Dios quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría auxiliadora madre mía amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.